¿Veis a ese tío de ahí? Soy yo, Roberto, y esa chica de ahí es Laura, mi vecina. Notaréis que la tensión entre nosotros se puede cortar con un cuchillo, así que os voy a contar cómo empezó todo. ¿Te ayudo? Ay, sí, gracias. Bueno, gracias por ayudarme, ¿eh? ¿De qué? A ver si volvemos a vernos por aquí. Sí, ya sé dónde vives. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Chao. Es cierto que no fue un gran encuentro, pero nada más verla, sentí que Laura era el amor de mi vida. Así que decidí conquistarla. Mi plan era el siguiente. Iría a su puerta con un gran regalo y le pediría una cita. Bombones recién traídos de Francia. ¿Qué podría salir mal? Era diabética. No pasaba nada. Tenía otro plan. Las flores es algo que nunca falla. Dicen que a todas las chicas les encantan las flores. Y nunca fallan, a no ser que la chica sea alérgica al polen. Patinaje sobre hielo. Para eso sí que no hay alergias. Disfunción del tendón tibial posterior y juanetes. El perro más bonito de toda la protectora. Eso seguro que nunca fallaría. Si Hollywood nos ha enseñado algo, es que los perros son adorables. Perdón. Recordad, no está bien tirar animales vivos a la basura. Pensabais que esta vez sí, ¿eh? Yo también. Pero su gato mordisquitos odia a los perros. Comida mexicana. Perfecta para levantar pasiones. Púlcera péptica. O para los que no tengáis internet a mano, es un no a la comida picante. Entradas de cine para el musical de moda. Pero mordisquitos tenía cita en el veterinario. Y además no le gustan los musicales. Un paseo en barca por la albufera. Muy romántico. Pero se marean los barcos. La feria. Donde ocurren las mejores citas. Pero es claustrofóbica y tiene miedo a las alturas. Tras más de 50 intentos. Una habitación llena de basura. La cual debería de ir pensando en sacar. Y un perro. Que por cierto, se llama Humus. Debía pensar algo. Algo que dejara a Laura boquiabierta y que nos diera por fin esa gran cita. ¡Bingo! Ahí estaba. Algo que nunca fallaba. Algo a lo que no puedes decir que no. Algo a lo que incluso la chica con más alergias del mundo, intolerancia y problemas en su cuerpo no podría decir que no. Y es que, las mejores historias siempre comienzan con un gran vino. El vino viene, viene la vida. El vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. 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 ¡Suscríbete!